Pídeme la primavera Pídeme la luna nueva Pídeme lo que tú quieras Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pídeme el azul del cielo Pídeme mi mejor sueño Pídeme el universo Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pero no me dirás que te deje de mirar Que si no te miro moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame loco no me importa Tú pide, pide lo que quieras Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame loco no me importa Tú pide, pide lo que quieras Pídeme perder mi rumbo Pídeme matar mi orgullo Pídeme que arregle el mundo Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pídeme la luz del día Pídeme la luz del día Pídeme mis alegrías Pídeme una utopía Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de soñar Que si no te sueño moriré en la realidad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame loco no me importa Tú pide, pide lo que quieras Ay, 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 ay Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame loco no me importa Tú pide, pide lo que quieras Cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de mirar Que si no te miro moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame loco no me importa Tú pide, pide lo que quieras Ay, 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 ay Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame loco no me importa Tú pide, pide lo que quieras Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Mi guitarra, mi sombra, mi sombra, mi chufita de pelo La mezquita, la cibela, el lula, cengue, no de nieve Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Lo que a ti te dé la gana, el puente de Triana El levante de Tarifa, el cuero de la Mona Lisa Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera A Charquilla, Punta Umbria, el sol, el mediodía Costa Brava, cibela, el lula, cengue, no de nieve Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Mi guitarra, mi sombra, mi chufita de pelo La mezquita, la cibela, el lula, cengue, no de nieve Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera La mezquita, la cibela, el lula, cengue, no de nieve